La ceremonia de premiación de este año 1988 en Viña del Mar Señores jueces, una vez más, gracias por acompañarnos en Viña del Mar Seis noches de festival en la capital del turismo y de la música en nuestro país, Chile Premio especial a la popularidad, premio emisoras portales Al intérprete más popular de la competencia de este 29º Festival Internacional de la Canción Votación de los auditores de emisoras portales en todo Chile Hace entrega del premio Don Hernaní Banda, director de emisoras portales La decisión favorece a la representante de Chile, Patricia Frías Intérprete de la canción A veces de Reinaldo Tomás Martínez Invitamos a Don Hernaní Banda para que haga entrega del galardón de emisoras portales Si me pueden escuchar, quiero agradecerles a ustedes Ustedes han sido el mejor jurado de este año Ustedes son el público de Chile Gracias por el cariño que me han dado Y este premio no es mío, este premio es de Chile y es de ustedes Un millón La intérprete más popular de la competencia en Viña del Mar, Patricia Frías Acta del jurado festival Irma Naranjo Guaglia, notario público de Viña del Mar Certifica la votación realizada el día 22 de febrero Por el jurado de este 29º Festival Internacional de la Canción Integrado por Victoria Vergara, presidente Alberto Plaza Ornella Mutti George Martin Juca Chepard Osvaldo Silva Nidia Caro Víctor Bielefeld Lupita Ferrer Loredana Perazzo Chayán Guillermo Vera Billy Viteca Rodolfo Rot Honorio Herrero Alfredo Barra Y Carlos Matan Premio al mejor intérprete Dos mil dólares Y Gaviota de Plata Hace entrega del estímulo Don Carlos Ansaldo Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Festival de Viña del Mar Mejor intérprete 1988 Patricia Frías Representante de Chile Con la canción A veces Patricia Frías Recibiendo el premio al mejor intérprete Representante De Chile Ay Dios mío Nuevamente tengo la posibilidad De dirigirme a todos ustedes A los señores del jurado Por favor démosles un aplauso grande a ellos Porque ellos son Chile Quiero decirles además Que este premio A la mejor intérprete No es mío Es de todos ustedes Es de esa persona que está allá arriba Allá De los que me han dado su apoyo De esas banderas chilenas Que significan mucho para mí No pido más No pido más que esta Gaviota Ojalá Que pueda volar Por toda la Quinta Vergara Y que podamos estrechar nuestras manos Gracias Chile Y gracias a este festival de Viña del Mar Un millón Gracias Un beso Premio al mejor arreglo orquestal Dos mil dólares más La Gaviota de Plata Hace entrega del galardón La señora Oriana Ortuzar de Sigal Favorece a la canción de Chile Titulada A veces Y lo recibe el maestro Horacio Saavedra Y ahora con esta característica Saludamos a nuestro jurado internacional Y ahora Primer premio Gaviota de Plata Ocho mil dólares Y la inscripción en la historia del festival Para el tema que representó a Italia La canción Sin ti De los autores Mauricio Pico y Gino Pescoli Interpretada por Marco Del Freo Invitamos a la señora Eugenia Garrido de Vargas Alcaldesa de Liga del Mar Para que haga entrega De esta Gaviota Mauricio Pico y Gino Pescoli Marco Del Freo Representantes de Italia Reciben el trofeo De manos de la señora Eugenia Garrido de Vargas Alcaldesa de Viña del Mar En nuestra noche final Gracias señora Eugenia Maestro Por favor Frente a la orquesta Vamos a saludar A Marco Del Freo Por favor Marco Tu saludo para Chile Gracias Chile Una vez más Italia es triunfador en Viña del Mar La canción Sin ti Forse un'altra sera Adesso no Mi aspettano gli amici Ne riparliamo Si vedrà Scendere le scale E volar via Ad inventarmi l'allegria Se cambia il vento Sarà finita Con quel ricordo Che ho di te Mi fa morire ancora Insieme vivere E mentre bacio un'altra Tu per rabbia Come in un tramonto L'anima si spegne Senza te Non vivo più Ho un'altra donna Anch'io Ma è come una goccia Nel mare Senza te Che il mondo è Violento più che mai Però sai riempirmi Il silenzio Secondo il vento Sarà finita Vuoi ma tu pretendere Non vuoi Sto rinascendo Appena anch'io E dura Questa gioventù Quanto amore Ancora ti vorrei Ti prego Non chiamarmi più Se cambia il vento Sarà finita Con quel ricordo Che ho di te Mi fa morire ancora Insieme vivere E mentre sto per dar L'amore a un'altra Come in un tramonto L'anima si spegne E si 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 Non vivo Ma Ho un'altra donna Anch'io Ma è come una goccia Nel mare Senza te Che 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 Violento più che mai Violento più che mai Però sai Riempirmi il silenzio Si 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 Ti Non Mi Ma 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 Non te lo dirò Tu devi capire Da sola Che Senza me Non Vivi Più Io Dolce quanto Puoi Ma Non Sono Schiavo D'amore E E Io Dolce Quanto Puoi Ma Non Sono Schiavo D'amore Vento Di Bu Di Di Pe Об